En el 2013, las noticias con la verdad, en Agenda al Día, seriedad por encima de todo, dirige Julio César Peñuela. Ante esa proyección que hacemos, incluso de crear primero por primera vez una base de datos de niños con necesidades especiales en la parte educativa, en lo que corresponde a estos 10 municipios que se intervinieron. Yo creo que es importante la asistencia que tiene que darle a cada uno de ellos, por eso la capacitación que le está brindando a través de la Corporación Espíritu Santo era esa, de llevarle a cada uno de los rectores la capacitación a los docentes, porque indudablemente es un tema que a cualquiera nos puede pasar, cualquiera podemos tener un niño, un familiar con discapacidad, y lo más importante es que se incluyan dentro del sistema educativo, es lo que estamos pidiendo desde acá. Hay muchos ejemplos, incluso los mismos docentes, los mismos compañeros docentes, que limitan el acceso a niños por problemas de discapacidad, lo que queremos aquí incluirlos a todos, algunos con más particularidades que otros, pero de eso se trata, y yo creo que esa caracterización de cerca de 440 a 46 sedes educativas que lograron llevarle a cabo por lo menos una asistencia, una capacitación, y este juego de kit que se les entrega para su operatividad, pues muy seguramente va a ayudar a que en este 2013 tengan una diferenciación con respecto al trabajo que tienen que hacer en estas sedes educativas. Señor gobernador, 10 municipios, son 40 en el departamento, ¿se va a atender este programa hacia todos los municipios? En Castañeda, estos son los 10 que no se habían atendido en los años anteriores, ya los otros se habían atendido, pero me imagino que no solo es atenderlos por atenderlos, sino simplemente hacerles el seguimiento, desde la Secretaría de Educación tendrá ahora que hacer el seguimiento, qué ha pasado con los que les atendieron anteriormente, si se les ha seguido haciendo el seguimiento, si efectivamente están implementando lo que les está capacitando, o si no, mirar cómo se revisa, porque el problema no es ir a editar la charla, ir a hacer la conferencia, pero no aplicarlo, porque no se le aplica, vamos a tener muy seguramente los niños en igualdad de desconocimiento de cada uno de los temas que nosotros queremos que estén en la inclusión en la parte educativa. Bueno, en materia de educación, usted también anunciaba 10 mil nuevos kits para Escuela Nueva. Sí, a través del nuevo fondo de regalías, nosotros presentamos el proyecto porque tenemos una debilidad, que incluso lo viví cuando fui Secretario de Educación, de que los docentes en la parte rural, sobre todo en la parte rural, que es una gran porcentaje en el norte de Santander, los docentes tenían una falencia que no manejaban algunos de Escuela Nueva, no porque no quisieran, sino porque no tenían el kit, el kit de cartillas, para ellos poder ir a implementar en cada una sociedad educativa. Incluso muchos de los que contratan a veces llegan y no saben ni siquiera cómo es el modelo de Escuela Nueva y lo capacitan de la noche a la mañana. Aquí lo que estamos haciendo es dándole 10 mil cartillas nuevas para poderlas implementar en todo el departamento. Sabemos que son pocas, pero poco a poco vamos a ir llegando para que esos niños, perdón, primero los docentes y hagan la réplica en cada uno de esos niños, que son cerca de 145 mil que están en el sistema educativo en el norte de Santander. El gobernador lo va a preguntar, pero la orden público en la Caribe, ¿qué se conoce a última hora? Lamentar, lamentar que vuelvan las acciones terroristas, sobre todo en esta parte del Catatumbo, sobre todo en este municipio que tenía una aparente calma, yo creo que volver a tratar de reír esa época de terrorismo no nos queda nada bien, por eso es que yo sigo diciendo que el gobierno nacional tiene que mirar con los ojos al Catatumbo, hay un COMPES que es un documento guía para hacer una inversión social en este querido terruño que está rico en todo, rico en la parte ambiental, rico en el hidrocarburos, rico en minería, rico en la parte de vegetación, rico en bosque, rico en la fauna, pero que lamentablemente tiene unas connotaciones de atraso, de olvido por parte del Estado y que muy seguramente con ese documento queremos darle una proyección diferente a mediano, a corto y a largo plazo. Pero estas acciones terroristas en nada nos ayudan a crear un clima de calma, esto lo que hace es crear desasosiego, crear más incertidumbre en los habitantes del Catatumbo, esperamos que el gobierno, yo incluso respeto cualquier decisión que tome el gobierno nacional porque ellos son los que manejan la política de seguridad nacional, pero sí me gustaría que antes de tratar de dejar a un lado lo que corresponde al diálogo y a una posibilidad de una tregua bilateral, yo creo que antes de dejarla a un lado deberían revisarla bien porque es que nosotros en las regiones más apartadas, en los departamentos más pobres donde estamos sufriendo, colocando los heridos, colocando los muertos y quedando todo un desasosiego en estas regiones. ¿Qué garantías hay para los docentes y para los estudiantes? Yo creo que desde acá pedimos el respeto a los docentes, respeto a los niños, aquí lo que necesitamos nosotros es que si ustedes hacen un análisis, las zonas del Catatumbo son las más olvidadas, las más apartadas, las demás dificultades de acceso en la parte educativa de los niños, donde están las necesidades básicas insatisfechas, en más altos porcentajes, donde hay la más alta deserción de niños, donde hay que buscar la mayor cantidad de niños para que accedan al sistema educativo y sin lugar a dudas lo que necesitamos es entre todos apoyar, entre todos la institucionalidad y también pedirle a los padres de familia que a los niños el mejor regalo que les puede hacer es incluirlo en el sistema educativo. ¿Cuál es la canciller? Primero, reconocer el gesto de la canciller que a escasos 48 horas ha depositionado el canciller Elías Agua y haya invitado a la canciller colombiana y ella haya tenido la posibilidad de invitarnos a los gobernadores de frontera para que pudiésemos estar en esa reunión, para que el señor canciller nos hubiera escuchado las inquietudes de cada uno de los temas referentes a cada departamento, me parece que fue un tema para reconocer en la canciller. Y también resaltar y agradecerle al señor canciller benevolano porque durante cerca de tres horas nos atendió, nos escuchó a los gobernadores, en algunas partes nos resolvió, en otras por lo menos se llevó la inquietud y es importante que empezáramos a dialogar con las personas del alto gobierno tanto de Colombia como de Venezuela, para que temas en común y temas que tengamos que estudiar y irlos trabajando puedan empezar a hacerles el seguimiento. Creo que fue beneficioso, temas como la firma ya de lo que fue el puente Tienditas que ya por lo menos quedó plasmado, que en cinco o seis meses está entrega de los estudios y diseños para su posterior contratación, lo que quedó pendiente el tema del puente de la Unión en Puerto Santander donde lamentablemente los carboneros son los que han sufrido los embates del estado en que se encuentra este puente. Nos da una posibilidad que el puente, pues por lo menos ya lo está estudiando, el señor ministro, el señor canciller no se comprometió, me dijo no me comprometo pero me parece que usted está dando unos argumentos válidos para poder nosotros tratar de iniciar unos estudios con respecto a la construcción de un nuevo puente en lo que es el puente de la Unión, entre la Unión entre Puerto Santander y el estado Zulian, lo que corresponde a la conectividad con Maracaibo. Creo que es un tema importante. También le hablamos de la posibilidad del tren binacional, en el cómpas que ha establecido que vamos a quedar incluido en el norte de Santander saliendo desde Cúcuta, un tren que nos dé el acceso a la costa norte del departamento pero también concluido de la costa de nuestro país, pero también concluido que este tren iría a pasar por los vecinos municipios fronterizos de Puerto Santander y muy seguramente Venezuela que está adelantando ahorita el proceso de construcción del tren y pasa por la fría que es un escaso 28 o 30 kilómetros de Puerto Santander pudiéramos tener la posibilidad de incorporarlo al sistema de transporte de nosotros. Yo creo que es un tema importante. Hablamos también de lo de los Asocaña, donde solicitamos que tienen un tratamiento especial con Asocaña. Ellos dicen que están en disposición de comprarle cualquier cantidad que Asocaña le presente pero que Asocaña siempre ha visto con dificultades la parte financiera porque en Colombia no ha habido la posibilidad de que la banca le haga unos créditos de manera rápida. El palabra de propuesta del señor Canciller, que fue el mismo que la propuso, que dijo que él proponía que Casta hiciera un crédito con el Banco Agrario de Venezuela y que a través de ese crédito ellos lograran traducir ese crédito en implementos, en insumos, en materiales, en equipos a la central de Asocaña y que Asocaña le pagara a través de la venta de productos. Ellos quieren que se incremente. Se bajó desde el 2011 al 2012, se bajó cerca de 10 mil toneladas en el año y ellos aspiran que sigan subiendo esa producción porque ellos también requieren de la caña de azúcar. Gobernador, sobre el tema de combustibles, ¿qué se dijo? Bueno, es una propuesta que nosotros le hicimos al señor Canciller en el sentido de que la proporción se variara. Estamos un 70% de diésel, 30% de gasolina. Nosotros estamos pidiendo a PDS a través de la doctora Gla Disparada, que es la responsable de hidrocarburos en Venezuela, le pedimos que esa matriz se invirtiera. Ella dice que no tiene ninguna observación, pero que el Ministerio de Minas es el que tiene que avalarla. Estamos comunicándonos con el Ministerio de Minas para que sea el Ministerio de Minas el que le mande formalmente la comunicación y que es 50 y 50. Pero aquí hay una observación del gobierno nacional, que nada vale que incrementemos, que cambiemos la matriz, que incrementemos los valores, si no hay una acción decidida por parte de los gobiernos colombianos, particulares de los gobiernos departamentales y municipales, en hacerle un control y seguimiento al contrabando. En esa tarea nos hemos propuesto, nosotros le dijimos que ya incluso el 28 de diciembre hayamos conformado un comité de seguimiento a eso, en el que corresponde, va a estar la policía, va a estar la alcaldía de Cúcuta, va a estar el ejército, la DIAN, donde queremos que entre todos nos involucremos para que podamos entre todos hacer una acción decidida contra el contrabando. Desde que entren las gandolas al Estado colombiano, hacerle el seguimiento hasta donde depositan en sus plantas, en Agualinda y Terpel, y después cada una de las distribuciones a las diferentes estaciones de gasolina. Esperamos que con este comité podamos garantizar que por lo menos los norteamericanos y cucuteños no volvamos a tener crisis en la parte de... Vea noticias serias con credibilidad y responsabilidad en Agendaaldía.net Dirige Julio César Peñuela